Este 10 de mayo, los mexicanos recuerdan a un ser especial, que con cariño, constancia, dedicación, protección, los ha guiado cada día de su vida. Esa persona es mamá. Dios nos eligió con la persona correcta. Nos dio la vida porque es un ejemplo de vida, nos apoyó desde niños porque siempre ha estado con nosotros, porque nos ha enseñado y siempre y toda la vida nos va a amar. Nadie se compara a una madre porque ella hace todo por ti y da todo por ti. Es la que genera todo en la reproducción, el amor, la ternura, la seguridad, pues todo, todo es la madre. Para mí mi mamá es lo máximo, es mi vida, es todo, es la mejor madre que puedo tener. Mi mamá es todo para mí y ahora sí que es la que me dio la vida y la verdad pues estoy muy agradecido con ella y pues es todo, todo mi amor. Mi mamá significa todo, sin ella no hubiera sido yo, no hubiera estado yo aquí. Para mí mi mamá es mi amiga, mi hermana, soy mi amiga, es todo. Le doy las gracias por haberme dado la vida. No hay dinero para poder pagar la vida que le da a un ser humano. A mi mamá es la mejor del mundo, que es la que me ha traído al mundo y felicito al resto de las madres que ha traído a sus hijos al resto del mundo y con ellos hacemos un gran universo, familias, ampliación de la tierra. Sin ellas no seríamos nada ninguno. Todo, el amor y lo más maravilloso que existe en la tierra. Yo, bueno, en una palabra, la generosidad, yo creo, porque las madres somos generosas y siempre ven por los hijos y dan todo por ellos y pues bueno, eso. Siempre a mi mamá nos quiere mucho y yo también la quiero mucho, pero el día de las madres en Nicaragua es 30. Es la madre que me dio la vida. No tiene, madre es algo tan hermoso que no, yo siempre he dicho que el día de las madres debería ser todos los días, no nomás hoy. La vida es amor. Maravillosa. El amor de mi vida. Fuerte, única. Un ser humano que da a la vida... Lo mejor. Lo más grande que puede haber. La naturaleza. Una excelencia. Un ser humano que da a la vida.